Tras el anuncio del reajuste de la tarifa por el consumo de energía eléctrica, el presidente de la ANDE, el ingeniero Víctor Romero, detalló el destino que tendrá el porcentaje recaudado por el aumento del costo del servicio, que será del 10 al 19%. La ANDE destinará en 5 puntos de inversión lo recaudado en la venta de energía a sus usuarios. Estos puntos son el pago en la compra de energía eléctrica a las hidroeléctricas de nuestro país, el pago del servicio a la deuda que cuenta la entidad, el pago de los impuestos de la ANDE al fisco, el pago al personal de servicio de la ANDE y por último el gasto en infraestructura para mejorar el servicio. En este último punto, el presidente de la ANDE justificó la fuerte suba del servicio, manifestando que ya no restaba casi nada de dinero para seguir invirtiendo en infraestructura. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.